un proyecto para sustituir 11 kilómetros de tuberías viejas de agua potable para mejorar el suministro del preciado líquido en el sector urbano de este puerto a partir del próximo año anunció oficialmente el gerente de la empresa de agua de puerto cortez el ingeniero jorge aguilera hemos accedido a unos fondos de banco mundial que han sido referendados actualmente por el gobierno central y la corporación municipal para mejorar la eficiencia de la prestación de servicios en términos de agua potable y temas de energía renovación de tuberías y bajo esa condición mejorar la calidad de la prestación de servicios para las ciudades de puerto cortez aproximadamente una población de 110 mil personas es para el próximo trimestre se espera que la misión del banco mundial venga en la segunda semana del mes de diciembre bajo esa condición se estaría marcando las últimas pautas ya para que se inicie el proceso de licitación pública nacional que será publicado directamente en los diarios del país en el caso de puerto cortez de un valor aproximado promedio 150 millones de lempiras con una contrapartida de un 10 por ciento 15 millones que tendrían que ser subsidiados por la alcaldía de puerto cortez prácticamente una renovación de todas esas tuberías que datan de hace muchas décadas entonces tenemos unas condiciones adversas por ser una ciudad costera entonces hay temas ahí ligados a la salitre entonces eso es lo que se quiere cambiar las tuberías de hierro de 47 municipios portocortez fue uno de los cinco municipios es decir en la fase 1 entonces son 47 lo que establece el convenio de agua urbana y en ese sentido fuimos uno de los seleccionados producto de varios factores teníamos muchos estudios y diseños y establecidos y eso nos permitió acceder a esos fondos agua de puerto cortez solicitó esta importante actividad que van a realizar el municipio que más o qué papel juega además de la solicitud administración supervisión si veedores ya hemos tenido esta condición con otros cooperantes entonces si de igual manera no a veces nos incorporamos a las actividades porque hay que reconocer que conocemos como quien dice en nuestro patio y el interés es que los contratistas nacionales y la supervisora pues logran su éxito en tiempo y forma y ese es otro espíritu de colaboración que tenemos actualmente fue validado por la cercatía secretaría perdón de agricultura y ganadería entonces bajo esa condición es importante resaltar la importancia y la relevancia que tiene el sector de avionamiento a nivel nacional y que no se espera que sólo estos fondos de este convenio de restaurado urbana se dé sino que se den otro para beneficiar a todos los 298 municipios desde puerto cortez para noticias bayron facardo